Se toma con la familia, en las bodas, en encuentros religiosos y en las reuniones del ayuntamiento. Algunos lo comen para trabajar mejor y otros para estudiar. Y hay quien lo toma también los fines de semana para salir con sus novias y beben unas copas para contrarrestar el insomnio. A la hora de cultivar el chat hay que cuidarlo mucho durante los primeros seis meses. Hay que cortar la hierba de alrededor y regar con mucha agua. Es bueno también hacer riegas con humo. Eso le hace muy bien a la planta. Y salen hojas muy buenas. El árbol solo crece normalmente entre los mil y los dos mil cuatrocientos metros de altura, siempre que no haya heladas y se disponga de un buen suministro de agua. Las montañas de Arar y sus alrededores dan el mejor chat del mundo. Su consumo se extiende a Somalia, Djibouti, Yemen e incluso se exporta a Estados Unidos e Inglaterra, donde su consumo es legal. Cada día salen de estas tierras varias toneladas de chat que se distribuyen por medio mundo. Pero ha de ser un viaje rápido. En apenas tres días la planta pierde sus propiedades narcóticas y ya no sirve para nada. El chat no tiene épocas. Crece en todas las estaciones y estas carreras de la montaña al aeropuerto o por las carreteras locales forman parte del paisaje del Cuerno de África. El chat tiene mucha historia. Aquí se ha tomado desde siempre. Cuando hay una boda musulmana, por ejemplo, todos se reúnen a comer chat y luego ya hacen todas las demás cosas que marca la tradición. Los cheques, los jefes religiosos, también toman chat y después leen el Corán. Hay también quien lo toma porque no tiene nada que hacer y se pasan el día colgados con la planta. A las mujeres también nos gusta tomarlo. Una vez a la semana me reúno con mis amigas en casa de alguna de nosotras y charlamos comiendo chat. Se desconoce el origen del chat, aunque se afirma que hay plantaciones que tienen reportada su producción durante más de 500 años. Por lo demás, sobre su origen solo existen leyendas. En las historias que se cuentan en el Yemen o en Somalia, el chat siempre llega de Arar. Entonces se comía menos chat que ahora. Su uso era exclusivamente intelectual o social. No existía gente ociosa dedicada al consumo de la droga. Ellas, las mujeres, han sido las encargadas de mantener el consumo de chat dentro de las normas de la tradición. Es muy raro ver a mujeres afectadas por el consumo excesivo. Yo, barco perdido bajo el cabello de las ensenadas, arrojado por el huracán al éter sin un pájaro. Yo, cuyo armazón ebrio de agua no hubieran rescatado ni los monitores ni los veleros de las jansas. Yo que corría manchado de lúnulas eléctricas. Yo, tabla loca, escoltado por negros hipocampos. Cuando los meses de julio hundían a garrotazos los cielos ultramarinos en los ardientes embudos. Yo, que temblaba huyendo gemir a cincuenta leguas, el celos de los bebots y los bestrons espesos, y la dor eterno de las azules inmovilidades. Añoro la Europa de los viejos parapetos. Añoro la Europa de los viejos. Añoro la Europa de los viejos. Añoro la Europa de los viejos. El chat ha estado considerado desde siempre por los cristianos como un vicio musulmán. Una de las menciones más antiguas del chat en Etiopía forma parte de la amenaza de un rey musulmán del siglo XIV de plantar chat en la capital del rey cristiano. Richard Burton describió así las sensaciones de contemplación silenciosa que provocaban las veladas del éxtasis oriental. Es la entrega satisfecha a la existencia animal, el goce pasivo de los meros sentidos, la languidez placentera, la tranquilidad ensoñadora, el construir castillos en el aire. En el oriente el hombre se da por satisfecho con descansar tumbado a la sombra. Es plenamente feliz a la orilla de un río espumeante o al fresco amparo de un árbol perfumado. Fumando una pipa o tomando a sorbos una taza de café. Pero sobre todo, perturbando el cuerpo y la mente lo menos posible. Siendo el problema de la conversación, las insatisfacciones que puede causar la memoria y la vanidad del pensamiento, las interrupciones más desagradables. En este antiguo palacio de Arar nació y vivió Haile Selassie, el último emperador etíope. Desde muy joven fue gobernador de Arar. Desde su puesto como gobernador creció hasta convertirse en aspirante al trono tras la muerte de Menelik II. Tras el asesinato del emperador en 1975 y la toma del poder por parte de los comunistas de Mejitsu, la familia de Haile Selassie fue expulsada de la casa. En la actualidad está ocupada por varias familias que se han repartido el espacio de una manera nada aristocrática. En la planta baja tiene su consulta Saek Yadji, un médico naturista que afirma curar el cáncer y la diabetes, además de otras enfermedades menores como diarreas o mal de ojo. El mismo Dios me trae las enfermedades y se las lleva cuando quiere. Mucha gente se ha curado con estos medicamentos. Por ejemplo, los que tienen los pies o el cuello hinchados y las mujeres que tienen problemas de pecho. Hasta el mismo Ministerio de Salud Pública ha probado mis medicamentos y los aceptan. Mucha gente se ha curado conmigo. A Saek no le cuesta nada el alquiler del edificio. Sus consultas son gratis y el gobierno local le ha cedido la casa a cambio del servicio que presta a la comunidad. Para curar utiliza plantas medicinales que él mismo recolecta por las montañas cercanas a Arak. Él es uno de los últimos herederos de una tradición en medicina natural que se remonta más allá de lo que pueden recordar los propios historiadores.